El sonido del barrio Vamos a bailar, el tema que dice se llama La combia de las guitarras, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos agarrando pareja Ahí va Llegaron los chicanos 13 Salud para mi compadre El chino lagarto pirrupo Marruco, Drácula, Puitre Peter Cranea Morris Angelito Paco Ese Chori Loco Carte Piqui Robert Puro Machacas Machacas Llegaron los callequeros 18 El compadre Montana Stalker Churritos presentes Ahí va Machacas El sonido del barrio Siempre con los reyes del éxito El granero de la 106 aquí donde quiera Banda de Chuchuca Guerrero Mi compadre El famoso Guasón Raspentoro Chocan huesos Kelly Es el maqui pecador Banda Chuchuca Guerrero La vida de un chicano es triste Y feliz Hoy nosotros siempre se apoyamos Tus cigarros Es el chino lagarto barrupo Drácula, Toque Es el buis el loco 13 Es el chora, pamora Es el cigarrón, el robo El chiquispaco Machacas La 18 en grande callejero Chipetra y Carrero Mi compadre conversor de bruja El famoso es Koki Es Koki Es Koki Es Koki Es Miley Arcángel Tama Chico Es el roque crucito Chocan Mamachacas Chicas Koki 19 Llegó la famosa Modestime Y la Twitcha La Cobra Especa Y 10 sonideros TV Lapa Guerrero Mamachacas Siempre con los reyes del éxito y ganó récord Indestructible del sabor Dieguito récord presente Indestructible del sabor Jube Río Johnny Stuart Toro Alex Sofío Ese famoso Cheo Godin María del Carmen En Nelly Alimita presente Por Machacas El sonido del barrio Mamachacas De Guerrero somos Unas organizaciones Llaman Villanos del Sabá Por siempre te apoyamos Para mi compadre El villano El cubi Fabián La vieja Famoso es Moki Niño Triste Junior Choy Díaz Eseguerri Santiago Luna Náquera Peca Chucho Villalba Carlitos Cisneros Beto Dilleguito Lalo Cisneros Berni Calipas Rosita Jorra Scrappy Arturo Cisneros Y Liana Fraquedis Por Machacas Machacas El sonido del barrio Tres por tres Nueve Teco Pataclán Y entre con los reyes del éxito y ganó récord El papi Rey De reyes Pepe con la bella Abra paz y déjanos pasar Y la lacrana El choker Acaba de llegar Ese Ese Compa Escapitón Mi O mi Dami Príncipe Ese Clás Escapitón Ralecito Diabólico De la 111 Raza Loca Que entre el crucero San Peter Ahí va El sonido del barrio Machacas El sonido del barrio El sonido del barrio El sonido del barrio El sonido del barrio El sonido del barrio